Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Que mire la noche ya no era oscura Era del tecuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy divina, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Que mire la noche ya no era oscura Era del tecuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy divina, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Todos me miran, me miran, me miran ¿No? ¿No? Me miran ¿No? Todo